¿Cuándo y cómo contactáis con Gavin O'Connor para entrar en la película? Había olvidado que le había hecho Miracle. Me encantaban esos jugadores que miraban como diciendo tímidamente, oh, es tan guapa. Bueno, en mi caso, Gavin contactó conmigo y vino al rodaje donde yo estaba y yo estaba como diciéndole, dime qué tengo que hacer en la película. Fue extremadamente cercano y me daba confianza. Era seguro, pero al mismo tiempo me ofrecía mucha comodidad. Creo que tiene algo característico, una habilidad que no se puede definir en un director, pero cuando encuentras a alguien como él, creo que te das cuenta de que es una persona con la que quieres trabajar. ¿Cómo afrontasteis el reto de preparación del personaje? ¿Cris es un tipo muy especial que requiere, creo, algún trabajo de investigación en el mundo del autismo? Sí, había como dos partes distintas a preparar al mismo tiempo. Primero había una parte de entrenamiento, de lucha y el trabajo de los ensayos para todo eso. Y lo otro fue investigar toda la parte del autismo para hacer la historia lo más creíble, plausible y real posible. Pero ambas partes fueron divertidas y me dieron buenos momentos. ¿Cómo definiríais la película? ¿Es un thriller? ¿Es una película de acción que incluye drama? Porque el contable trata muchos temas y tiene un aspecto financiero, misterio, es un thriller, pero también hay una relación particular entre vuestros personajes. Creo que es un poco frustrante porque creo que las mejores películas son difíciles de definir solo en dos frases. Y hace esta parte un poco engañosa, cuando tratas de decir a la gente cómo es la película. Creo que lo que de verdad la hace emocionante es que es una mezcla de géneros y tiene unos personajes que son claves en la trama. Y es difícil decir, bien, están Chris y Dana, porque hay muchísimos otros elementos en juego y un montón de personajes que están conectados unos con otros hasta el final. Así que fue apasionante de participar en un guión así. ¿Podéis contarme algo sobre los proyectos nuevos de cada uno, sobre Batman y Table 19? Puedo decirte muy poco. Acabo de terminar ahora de rodar La Liga de la Justicia. Tengo pendiente de estreno una película llamada Life by Night, que llega en Navidades a Estados Unidos. Y es un drama con Gaxter ambientado en el periodo de los años 20 y 30. Y estaré en España con ella. Bueno, Table 19 es una película que hice con Jeffrey Blitz y fue quien me dio mi primer papel en una película con 19 años, así que estaba emocionada de poder volver a trabajar con él. Sé que él no iba a trabajar con prisas, así que me puse a su disposición para cuando él quisiera contar conmigo. Desde entonces ha ido muy en secreto sobre el proyecto, dándome poco a poco instrucciones y diciéndome que el papel encajaba para mí. Estaba realmente deseando volver a trabajar con él. Esta última pregunta es más bien una curiosidad. ¿Sois fans del arte abstracto de Pollock, como vuestros personajes en la película? Sí, por supuesto. Y también me gusta Renoir, como le pasa a Chris. Me gusta todo tipo de arte. Y regalo cuadros en Navidades. Pollock está muy bien. Los tengo apuntados en mi lista para regalar en las vacaciones.